A ver todo el mundo, vamos, vamos a comer chocolate Ay, Carlito, jifan Muévete muchacha, me voy a ver Carlito, dímelo Tengo hambre Bueno, ya tú sabes cómo es Ay, qué rico A correr Me estremezco, qué alegría lo que veo Veo en la vitrina un chocolate sabrosito Tiene buena pinta y sin un peso en el bolsillo Sigo mi camino pensando en la delicia La boca derretida Chocolate, mamita 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 Ay, Carlito, pero no tengo plata Muchacha, pero hay que hacer algo Hay que hacer algo ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Me devuelvo y le sonrío al señor El negrito de la tienda Bueno, dime, mami, cómo es la cosa Hola, mi amor ¿Qué se te provoca? El choco que se derrite al sol Tenga piedad, señor De esta mujercita Que le agarró la tentación No se ría ¿Es en serio? Yo me muero Por una gotita de esa cosita tierna y negrita Ay, cosita ¿Qué tiene usted, señor? Chocolate, mamita Chocolate, mamita Chocolate, mamita Chocolate, mamita Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate La mamacita sabe fingir Para tener placer la mamacita sabe fingir Y convencer la mamacita es caprichosa Se sabe defender para obtener cualquier cosa Que anhela tener Mamita, chocolate, mamita Chocolate, mamita, chocolate, mamita Es muy fácil comerse al hombre Y al chocolate solo basta una sonrisa Vea, y las ganas en el vientre Por esto esta mamacita es bien inteligente Y sin un peso en su bolsillo Se comió su chocolate Mamita, chocolate, mamita Chocolate, mamita Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate Que rico mi chocolate Chocolate Dame, chocolate Dame, chocolate Dame mi chocolate sabrosito Chocolate Ay, que rico Chocolate 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 Te 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 ¡Gracias!